Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review, esta vez acerca de uno de mis juguetes de Transformers Y ahora vamos a revisar un Transformer que no es un Transformer común y corriente, pero es de una línea llamada Mighty Max Una línea de juguetes creada por Hasbro Y bueno, como sabemos, esta es de la línea Mighty Max, la versión 2018, porque hace algunos años que esta línea se lanzó Y bueno, y además salió esta nueva línea que como sabemos Mighty Max salió con cuatro personajes que son este, Bumblebee Y junto con otros dos que son Optimus Prime, Megatron y Starscream Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Mighty Max Bumblebee 2018 Bueno, aquí podemos ver a esta simpática y graciosa figura de Bumblebee Bueno, como sabemos, yo creo que este Bumblebee se parece al de Robot Syndicate 2015, si no me equivoco Bueno, bueno, no importa, podemos ver que es casi de color amarillo, tiene color amarillo lo que es la cabeza Bueno, los cuernos también son de color amarillo, tiene toques en negro, líneas en color negro Acá también tiene color negro, azul claro para lo que son las ventanas de su modo vehículo Amarillo, bueno, también en lo que son las salas que también son las puertas en su modo vehículo Bueno, este no tiene modo vehículo, así que como dije no se transforma Y bueno, azul claro en las ventanas también, con chapa grabada también Bueno, también tiene plateado acá en las piernas, en los brazos también Tiene muñecas en color plateado, también podemos ver ahí, ahí detrás está su escudo Autobot en color rojo Sus ojos también son de color azul, muy muy bonito Y bueno, y podemos ver que tiene movimiento, tiene articulación en lo que son los brazos Bueno, la cabeza, bueno, no tiene movimiento, así que solamente lo único que tiene movimiento esta figura son Los brazos, tanto el izquierdo como el derecho Y bueno, además la peculiaridad de esta figura de los Mighty Max 2018 Es que si presionamos la cabeza Se revelan tres caras diferentes Bueno, aquí podemos ver, aquí está con su cara de, con su sonrisa audaz Si apretamos su cabeza Aquí podemos ver que está haciendo una moriqueta Con sus ojos cerrados y sacando la lengua desde su boca Acá una cara de sorpresa con los ojos más grandes Y bueno, y ahí volvemos a lo que es su sonrisa audaz Muy muy bonito Bueno, acá tiene unos tornillos Pero no lo voy a sacar No pienso sacarlo de ahí Porque se ve mejor en su base que en otra cosa Y bueno, ahora vamos a hacer un Vamos a hacer unos comparativos Con otras figuras del mismo personaje Bueno, aquí está con El de Robot Syndicate 2015 El Warrior Class de Robot Syndicate 2015 Y el deluxe de Age of Extinction Y bueno, son casi del mismo tamaño Como ustedes pueden apreciar Bueno, son casi... No, no casi del mismo tamaño Porque si esta figura Si este Bumblebee No estuviera No estuviera En su base En su base Entonces sería más bajo Que estos dos Bumblebee Warrior y Deluxe Que con los que estoy comparándolo ahora Bueno Ahora los vamos a hacer a un lado Y bueno Mighty Max Es una línea muy simpática Y muy curiosa Para los coleccionistas Tanto de Transformers Bueno, no hay solamente Transformers También hay versiones de Marvel De esta misma... De estos mismos Y bueno 100% recomendable Para los fanáticos de Transformers Y para los fanáticos de Mighty Max Y bueno Ya saben Eso quería comentarles Este ha sido mi video review Por favor comenten De me gusta Suscríbanse cuando lo vean Y no olviden compartirlo Nos vemos en otro video Adiós Camifuera Chao